El Titanic ha sido una de las novelas y películas más tristes y escuchadas por todo el mundo. Se trata de un barco británico construido entre 1909 y 1912, el más grande de esa época, que se hundió en su primer viaje la madrugada del 14 al 15 de abril de 1912, donde murieron 1514 personas de las 2223 que iban a bordo. Este ha sido uno de los naufragios más grandes de la historia, en la cual hicieron películas e historias a su homenaje de este buque. Pero, antes de ocurrir todo esto, Morgan Robinson, un exoficial estadounidense de la marina y escritor, tuvo una pesadilla, en la cual describía que cierto trasládico a prueba de naufragios se hundía en su viaje inaugural. Tras chocar con un iceberg, la impresión que sintió Robinson fue muy fuerte, que decidió escribir una novela con este tema, la cual la llamaría Futilidad, o El Naufragio del Titán. La novela que publicó coincidía en muchos aspectos a la realidad. Aquí te mostraré algunos ejemplos. En la novela, el barco se llamaba Titán, el real se llamaba Titanic. El barco de la novela se hunde al chocar con un iceberg, en la realidad también fue así. En la novela, se describía como un barco inundible, el real también. El barco de la novela era el más lujoso de sus tiempos, el Titanic también. La nave de la novela naufragueaba en el mes de abril, lo mismo pasó con el Titanic. El número de pasajeros del barco de Robinson era de 3.000 y contaba con apenas 24 botes salvavidas. En la realidad, el Titanic tenía 2.207 personas a bordo, y solamente 20 botes salvavidas, una cantidad insuficiente para la cantidad de pasajeros, tanto en la novela como en la realidad. En la novela, el barco era descrito con un peso de 75.000 toneladas, mientras que el Titanic pesaba 66.000. El barco de la novela medía 243 metros de largo, solo 25 metros de diferencia al Titanic, que medía 268. Cuando en la novela, el barco choca, se dice que iba a una velocidad de 25 nudos. Por otra parte, el Titanic iba a 23, solo 2 de diferencia. Realmente son muchas coincidencias. Si estás pensando que Robinson se inspiró con la desgracia del Titanic en escribir la obra, déjame decirte que estás muy equivocado. La obra Futilidad fue escrita en el año de 1888, o sea, 14 años antes de la desgracia del Titanic. Lo que nos hace pensar que Morgan Robinson pudo haber sido algún tipo de profeta. La verdad es que nadie lo sabe. Y esto queda como uno de los grandes misterios en el mundo. Si te gustó el video, por favor ayúdame con un like y suscripción para seguir haciendo este tipo de video. Gracias y adiós.